bárbara torres explota contra ferca le dice que es una mala persona la casa de los famosos méxico continúa brindando momentos cargados de polémica que han generado un gran revuelo en las redes sociales ferca y bárbara torres se vieron envueltas en una explosiva pelea durante la tercera parte de la prueba por el presupuesto semanal la confrontación se desencadenó cuando bárbara expresó abiertamente su descontento con el maquillaje realizado por ferca ante esto ferca intentó jugar y provocar a bárbara al decir vámonos ya nos corrieron la argentina visiblemente afectada respondió diciendo que no había dicho nada posteriormente ambas participantes se dirigieron al cuarto del cielo donde bárbara permitió que todas sus emociones afloraran frente a gran parte de los habitantes entre la discusión mencionó la diferencia de edad existente entre ellas y admitió que al principio había intentado querer a cerca pero no había podido lograrlo además la calificó de mala persona estoy estando acá y te quise querer y te lo dije como persona y no me gusta a la gente que me trata como una tarada porque siempre fue una persona muy noble y desde el primer día me gusta estar contigo te burlaste delante de mí dijo bárbara estos acontecimientos han provocado una reacción descomunal por parte de los fanáticos quienes han expresado su descontento con el comportamiento de ferca sin embargo también han surgido sectores de opinión que sugieren que bárbara debería abandonar el programa debido a su menopausia atribuyendo a esta condición las explosiones en su comportamiento ni me corrieron ni te dije no me corrieron lo único que te dije es no me gusta necesito quiero algo que me guste no te dije ni me corriste ni te corrí ni nada feo y se maneja la comedia y se cuando hablen chiste y cuando no y sabes qué pasa tienes 30 y tengo 52 que es una cuestión de respeto a que tengo 52 años es lo único que me duele el alma y sabes por qué estoy así porque tengo algo adentro que no se controla y cuando llegues a los 52 un día no se si va a estar muerta o si va a estar viva pero te vas a acordar y vas a decir pinche narizona de mierda me pasa lo mismo que le está pasando y ahora entiendo lo que hice sentirla de pendeja adelante de 68 cámaras de televisión eso solamente es lo que te estoy diciendo y me dio un montón de gente y eso es lo que me da mucha bronca fíjate porque estoy estando acá y te quise querer bien y te lo dije como persona y no me gusta que la gente me trate como si fuera una tarada porque siempre fui una persona muy noble mi hija y desde el primer día me gusta estar contigo y no sos una persona no te burlado porque no te burlaste adelante mío y gritaste y le dijiste a esta niña que este muy buen corazón y no me importa señores y si me saca gente de público no me importa que me saquen porque tengo la hormona mal y así me pasa y así le pasa un montón de mujeres de este país y hagan lo que quieran compañeros y los que quieran decir que soy loca y que grito y digan lo que quieran no me importa me quiero ir al confesionario un ratito